Por los amaneceres en tus brazos Por las noches acariciando mi espalda Por la luna que me hizo mujer Por las lágrimas que caen de tu alma Por la palabra sabiente el tropiezo Por no juzgar, por perdonar Por amarme así Por tu debilidad y fortaleza Por ser el que despertó mi grandeza Por hacerme enfrentar todos mis miedos Por no juzgar, por perdonar Por amarme así Por aguantarme en media vida Por regalarme tu calor Por llegar a mí Por intentar hasta el final Por entregarme tu sonrisa Por la ternura de tu voz Por creer en mí Por dejarme ir Por seguir siempre aquí Gracias 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 Por los sueños que perdimos ayer Por no juzgar, por perdonar Por amarme así Por aguantarme de mi vida Por regalarme tu calor Por llegar a mi Por intentar hasta el final Por entregarme tu sonrisa Por la ternura de tu voz Por creer en mi Por dejarme ir Por seguir siempre aquí Gracias 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 Gracias